En este video les voy a enseñar paso a paso cómo pedir un préstamo en Mercado Pago. Abre la aplicación de Mercado Pago o Mercado Libre en tu dispositivo móvil. Busca la sección Préstamos en el menú principal de la app. En algunos casos, la opción puede aparecer como Crédito Disponible o Solicitar Préstamo. Si tienes un préstamo personal preaprobado, verás el monto máximo que puedes solicitar y las condiciones del mismo. Si deseas ajustar los detalles del préstamo, haz clic en Simular Préstamo. Aquí puedes elegir el monto deseado y la cantidad de cuotas que prefieres pagar. La app te mostrará el importe final a pagar, incluyendo intereses. Si estás de acuerdo con las condiciones simuladas, haz clic en Solicitar Préstamo. Se te solicitarán algunos datos adicionales para completar la solicitud. Mercado Pago evaluará tu solicitud y te notificará la decisión en breve. Recibirás la respuesta por correo electrónico y también dentro de la app. Si tu solicitud es aprobada, el dinero del préstamo se acreditará en tu cuenta de Mercado Pago. Así de fácil y rápido es pedir un préstamo en Mercado Pago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!